El Senado aprobó ayer una ley que garantiza la gratuidad de las universidades públicas y excluye la posibilidad de implementar exámenes que restrinjan el ingreso. La norma también flexibiliza los requisitos para mantenerse como alumno regular y establece que el Estado no podrá disminuir sus aportes a las universidades públicas. El proyecto fue impulsado por la diputada Adriana Puygros, del Frente para la Victoria. Ya había logrado media sanción en 2013 en diputados y el miércoles a la noche fue aprobado en senadores con el apoyo de la Unión Cívica Radical, el Peronismo Federal y el Bloque Progresista. También con el rechazo del PRO, que también había votado en contra en la Cámara Baja. La nueva norma modifica la Ley Nº 24.521 de Educación Superior de 1995. Uno de los principales cambios es la incorporación del artículo 2bis, que explica que las carreras de grado en las universidades públicas son gratuitas y decreta la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa. Pocas universidades públicas cobran aranceles optativos, como la UNTREF, hasta 2011 también la de Córdoba. La ley cierra la posibilidad de hacerlo a futuro. Hoy solo es habitual que las instituciones públicas cobren por las carreras de grado que dictan en modalidad virtual o a distancia, así como en los POT grados y en los trayectos complementarios que ofrecen a los egresados de institutos terciarios privados que quieren completar su licenciatura en una universidad estatal. Pocas universidades públicas cobran aranceles optativos, como la UNTREF, hasta 2011 también la de Córdoba. La ley cierra la posibilidad de hacerlo a futuro. Según se pudo saber, hoy solo es habitual que las instituciones públicas cobren por las carreras de grado que dictan en modalidad virtual o a distancia, así como en los POT grados y en los trayectos complementarios que ofrecen a los egresados de institutos terciarios privados que quieren completar su licenciatura en una universidad estatal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!